bueno aquí tenemos esta página de cine colombia donde tenemos una infinidad de películas que ustedes pueden ver debajo de la descripción de este vídeo les voy a dejar el link para que ingresen a esta página de películas bueno aquí tenemos lo que es la página de películas vemos aquí todas las películas que están subiendo todos los días tenemos las fechas tenemos el botón de inicio tenemos aquí la selección de películas donde vemos algunas películas ya estrenadas como las crónicas de narnia transformes la liga de la justicia artur y los niños la máscara los ángeles de charlie batman bobby el señor de los anillos titanes del pacífico el hombre araña kung fu panda los indestructibles bueno ahí tenemos una infinidad si ustedes siguen bajando acá pues si le dan clic como es un ejemplo crónicas de narnia le dan clic y automáticamente votan las colección de las crónicas de narnia que se han puesto aquí en esta página pues aquí estamos esperando que carguen mire aquí vemos todas las páginas todas las películas las crónicas de narnia 1 la 2 y la 3 y así con las otras bueno vamos al botón de inicio bueno aquí todas las series de películas que hay aquí bueno en la parte posterior tenemos esperamos que cargue bueno aquí posterior tenemos lo que se ha estrenado en cines bueno vamos a darle un clic aquí en películas estrenadas en cine y vemos que actualmente se ha estrenado esta que tenemos acá tenemos la descripción y tenemos el reproductor de aquí debajo encontrarán esperamos que cargue encontrarán la sinopsis la fotografía de la película que ustedes van a ver esperamos antico es por cuestión de internet aquí vemos ya el reproductor le damos solamente play se abrirá un usted comer una publicidad cerramos acá y aquí vemos la película entonces aquí ya está empezando a cargar la película entonces ahí ya empieza está empezando a cargar la película la película la película todas las películas están subiendo aquí y pueden darle aquí para ver pantera completa pues aquí ya ven la película como tal pero por cuestión de youtube pues no la vamos a ver entonces ahí tenemos esto entonces vamos al botón de inicio esas son todas las películas que ustedes van a ver ahí esperamos que cargue y tenemos la sala de estrenos de estrenos en cine de cine bueno entonces ingresan acá y oficialmente ingresamos pero se cargue y automáticamente nos votará a cine colombia en este caso bucaramanga si ustedes están en bogotá pues ahí les saldrá cine colombia bogotá o de la región aquí vemos todas las películas en la que se le trae publicidad aquí salen todas las películas que han salido en cine bueno esta yo ya la he visto mundo jurásico que se estrenó el 2 de junio yo la vi en cines y aquí vemos todas las que están en cartelera y en todo regresamos atrás a nuestra página de cine bueno aquí vemos bueno aquí si quieren donar una donación pues le da solamente aquí en el botón y le dan su donación a cine colombia tenemos aquí bueno las películas bueno que más podemos decir pues esas son las páginas es la página las películas bueno si quieren ver más películas pues mis aquí ahí están las categorías participamos a la categoría 2 entonces ya vemos otras películas ya estrenadas como el anticristo el cazador de demonios bueno una infinidad de películas el hombre araña bueno una los titanes del pacífico una infinidad de películas ya estrenadas en esta plataforma así que los invito a que vean esta página me comenten cómo les ha parecido y que les ha gustado esta página les gustaría que siga hablando de otras páginas de internet para que aprendan a manejarlas ya saben cómo manejar esta así que nos vemos en la próxima